Hola amigos, aquí les traigo otro video en la vida de Moldavita. Quiero compartir esto porque es algo tan importante que pienso que ya hemos encontrado las piedras originales. No sé si conocen su historia, cómo comenzamos en el mundo, pero todo está escrito en la Biblia. Pero desafortunadamente la Biblia ha estado robada y los judeos son los que tienen la original. Cuando vemos muchas cosas de la Biblia original, está escrito que los sacerdotes altos usaban una placa en su pecho que tenían las doce piedras que significaban los doce grupos y que fueron expulsados de la tierra original de Jerusalén y por eso están todos regados por el mundo. Bueno, en esos tiempos que Babilonia atacó los judeos y los echaron para afuera, estas piedras estaban en esos tiempos, pero en el Talmud se dice que después de que atacaron los babilonios se perdieron estas piedras y los judeos han estado pensando entre tantos años y generaciones que esas piedras no han regresado, pero en un tiempo van a regresar. Ahorita los, por decir, los padrecitos o sacerdotes ahorita originales de los judeos, ellos están esperando la señal de la estrella que cae al mundo y eso está escrito en el Talmud. Por eso les quiero enseñar este video, porque el Moldavite llegó a mi vida casi hace tres años y me ha podido ayudar a acercarme más a Dios. Ya estaba por ese camino, pero a la misma vez me llegó el diamante Herkimer y entre estos tres años la he perdido y me la encontré y la regreso y la pongo con la Moldavite suelta que traigo. Pero esta que tengo aquí no es Herkimer, pero así casi parece, por eso la tengo ahí como de símbolo, porque ahorita voy a ir a comprar otra porque otra vez me la perdí y ya voy como para tres o cuatro. Pero de cualquier modo siempre recibo mis mensajes de Dios y trato de compartir lo que yo entiendo, ¿verdad? O visión o escucho o lo que sea. Por eso quería compartir a ver qué son sus pensamientos, porque está escrito en los libros originales de los judeos que en estos tiempos se van a revelar esas dos piedras y les digo ya tienen muchísimos años, más de dos mil años de los tiempos del Rey David que se perdieron estas piedras. Por el momento no las han encontrado, pero yo pienso, yo no sé si ustedes piensan, pero estoy viendo que más y más gente está encontrando estas dos piedras. La Herkimer viene desde Nueva York y la Moldavite viene de la República Checosovakia, pero también está en otros sitios, pero ya tiene tiempo que se está diciendo que las minas ya se están secando. Ya casi no, 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 sí hay, pero el costo de las Moldavite ya está empezando. Estoy notando que ya está empezando a subir, no dramáticamente, pero sí pienso que en unos cuantos más años ya no vamos a poder encontrarlas. So, tenemos que, si te llama, búscala, you know, si te topaste con mi video y pensas que es algo interesante, es porque ya te está llamando. So, estas cosas no son coincidencia cuando llegamos la vida de tu vida, te cambia, te transforma, te ilumina, te, 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 les digo, en verdad, sí me ha acercado muchísimo a Dios y le doy muchas gracias y me ha salido muchas cosas buenas de esto. So, por eso quiero compartir para que sepan la verdad. Gracias, compartan.